Hoy les voy a enseñar cómo entrar a tu mapa y a los mapas de un amigo, bueno empezamos. Para entrar a tu servidor de build mode, tienes que poner en el botón de modo construcción y luego a create server y poner en unirte a mi servidor, y esperar un rato, y luego te pondrá en tu servidor, donde puedes construir tus mapas. Y listo así puedes entrar a tu servidor y hacer increíble mapas como se te ocurran y como queden. Ahora enseñaré cómo poder dejar entrar a tus compañeros, en las tres rayas de abajo, luego en el engranaje y el donde dice privacidad, habrá tres botones, el de friends es para que entren solo tus amigos, en privado para que no entren absolutamente nada. Cabe recalcar que cambiar la privacidad dura a prox unos ocho segundos, y el donde dice público, puede entrar cualquiera persona que entre a tu servidor. Y la lista blanca sirve para que solo tus amigos que anotes en esta lista puedan entrar cuando la privacidad esté en privado. Como por ejemplo anoto a alguien y... Él puede entrar cuando ande en privado. Los puedes añadir y sacar de la lista blanca y poner en confirmar. Y así sería como entrar a tu mapa y configurar la privacidad. Y ahora para entrar al servidor de un compañero o amigo tienes que igual poner en el botón de construcción y poner en escribir el nombre del jugador y anota al user del quien quieras entrar bien para que así te deje entrar. Y así puedes entrar con tu amigo o compañero. Algo que hay que decir, es que su privacidad esté en público para que entres, también en friends pero solo si eres su amigo. Y listo ahora entraste al servidor. Y por último, la lista de servidores. Son un montón de servidores donde te puedes unir, por ejemplo. Y así te mete a un servidor puede ser bueno o malo, en un próximo video les mostraré más a fondo de que trata y para que sirve, para así lo entiendan mejor. Bueno esto ha sido todo, espero que les haya servido y adiós.